A mi mami la describiría como una persona alegre, llena de alegría. Por ahí rápido nos caímos dentro de la zanja y nosotros asustadas, o sea que a mí nos iba a pegar. Y probablemente terminó el río dentro de lo que nos había pasado. Ella siempre nos hacía los trajes para bailar. El traje que me gustó que me ayudó a hacerlo también fue el de la sirenita. Creo que nunca me imaginaría mi vida sin ella. Namo, Namo, ella está siempre ahí, predispuesta para todas. Cuento con ella para lo que sea y es una de las cosas que más me hace feliz y más me emociona en esta vida. Somos como amigas y lo único que le pido a Dios es que me la tenga siempre conmigo. Digo, aprendí a luchar por lo que quiero. A levantarme cada caída. Siembra a sanreírle a la vida. A rendarme por el cielo.